El artículo ha sido verificado para garantizar la mayor precisión posible, el contenido incluye enlaces a sitios de medios acreditados, instituciones académicas de investigación y, ocasionalmente, estudios médicos. Todo el contenido de nuestro sitio web se ha revisado, sin embargo, si consideras que nuestro contenido es inexacto, desactualizado o dudoso, puedes contactarnos para realizar las correcciones necesarias. Este artículo fue redactado y avalado por la farmacéutica María Viján de Eletoricox y pertenece a un grupo de fármacos denominados, inhibidores selectivos de la enzima COX-2. Pertenece al grupo de los AINE que inhiben la síntesis inducida de prostaglandinas. Esto se lleva a cabo por medio de una inhibición selectiva de la COX-2, que es la responsable de su efecto analgésico y antiinflamatorio. Eletoricoxib se presenta en comprimidos para administración por vía oral. ¿Para qué se utiliza el Eletoricoxib? El Eletoricoxib ayuda a reducir el dolor y la inflamación de las articulaciones. Se emplea en el tratamiento de artrosis, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y gota. No obstante, el Eletoricoxib también se utiliza para el tratamiento a corto plazo del dolor moderado tras cirugía dental. A continuación, te recordamos brevemente que son las diferentes patologías en las que está indicado el Eletoricoxib, artrosis, es una patología de las articulaciones. Provoca la ruptura gradual del cartílago que amortigua los extremos de los huesos. Esto da lugar a inflamación, dolor, sensibilidad, rigidez e incapacidad, artritis reumatoide, produce dolor, rigidez, hinchazón y pérdida progresiva de movilidad en las articulaciones afectadas. También causa inflamación en otras áreas del organismo. Espondilitis anquilosante, es una enfermedad inflamatoria de la columna vertebral y de las articulaciones, gota es una afección de brotes repentinos y recurrentes. Se manifiesta con una inflamación muy dolorosa y enrojecimiento de las articulaciones, está causada por depósitos de cristales minerales en la articulación. ¿Cómo tomar Eletoricoxib? Debes seguir las indicaciones de tu médico, y es importante utilizar la dosis más baja que calma el dolor. El Eletoricoxib se puede tomar con o sin alimentos, aunque el efecto aparece más rápido si se toma sin alimentos. No debes tomar Eletoricoxib más tiempo del necesario, ya que el riesgo de infartos de miocardio e infartos cerebrales podría aumentar, sobre todo después de un tratamiento prolongado, especialmente con dosis altas. Hay diferentes dosis disponibles para este medicamento y, dependiendo de la enfermedad, te prescribirán la dosis adecuada. Las pautas que se deben seguir son las siguientes, artrosis, la dosis recomendada es de 30 miligramos una vez al día, aumentándose hasta un máximo de 60 miligramos una vez al día si es necesario. Artritis reumatoide, se recomiendan 60 miligramos una vez al día, se puede aumentar hasta una máximo de 90 miligramos si hace falta. Espondilitis anquilosante, la dosis es de 60 miligramos una vez al día, aumentándose hasta un máximo de 90 miligramos. Gota, la dosis recomendada es de 120 miligramos una vez al día. Solo debe utilizarse durante el periodo de dolor agudo, durante un máximo de 8 días. Dolor postoperatorio tras cirugía dental, la dosis recomendada es de 90 miligramos una vez al día, durante un máximo de 3 días. Nota, si olvidas tomar una dosis, toma al día siguiente la dosis correspondiente en tu horario habitual. ¿Qué precauciones hay que tener? En personas mayores de 65 años, no es necesario modificar las dosis recomendadas. En cambio, En personas con problemas de hígado, sí hay que tener en cuenta el grado de la enfermedad. Si padeces una enfermedad leve de hígado, no debes tomar más de 60 miligramos al día. Sin embargo, si se trata de una enfermedad moderada de hígado, no debe tomar más de 30 miligramos al día. Posibles efectos adversos al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. La, frecuencia de los posibles efectos adversos incluidos a continuación se clasifican de la siguiente forma, muy frecuentes, dolor de estómago. Frecuentes, retención de líquidos, mareo, dolor de cabeza, palpitaciones, arritmias, elevación de la tensión arterial, trastornos intestinales y estomacales. También pueden aparecer alteraciones en los análisis de sangre relacionados con el hígado, hematomas, debilidad y úlceras bucales. Poco frecuentes, incluyen, entre otros, infección de orina, problemas renales, gastroenteritis, aumento o disminución del apetito, ansiedad, depresión, somnolencia y alteraciones cardíacas. Raros, angioedema y reacciones anafilácticas incluyendo el shock. También pueden aparecer hepatitis, coloración amarilla de la piel y ojos, confusión y reacciones cutáneas graves. No obstante, suspende el medicamento y acude al médico en caso de reacción alérgica o síntomas como dificultad para respirar, edema en tobillos, ictericia o dolor de estómago intenso. Conclusión el etoricoxib no ha demostrado una eficacia superior al resto de AINES en el alivio sintomático de la artrosis, artritis reumatoide y gota aguda. Además, se ha relacionado con un mayor riesgo de hipertensión. Por lo anterior, no dejes de consultar todas tus dudas al médico o farmacéutico.